Música Sigo gritando en la oscuridad Yo, no hay escape de esta verdad Yo, luchando contra mi destino Yo, sombras sin fin en mi camino Yo, mis sueños dejo luz Yo, pero despierto y es un llanto Yo, esperanza tan lejana Yo, solo en la sombra existo Yo, muy feo, susurrando viento Y coste un dolor intenso Yo, cuando estrellas están con cero Yo, seguimos a la mesa de las sombras Yo, sigo gritando en la oscuridad Yo, no hay escape de esta verdad Yo, luchando contra mi destino Yo, un gris de clamor quedando Yo, sigo gritando en la oscuridad Yo, no hay escape de esta verdad Yo, luchando contra mi destino Yo, sombras sin fin en mi camino Ocho Yo, chrome y lembra Tú, un gris de clamor quedando Tú, и аромат 3 Tú, y aromate Tú, y aromate Tú, y aromate Gracias por ver el video.